Ciudadano Gobernador, Presidente del Tribunal. Decreto número 093, por el que se declara el Día del Policía de Quintana Roo y se instituye la medalla al mérito policial de Quintana Roo. La Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta único, se declara el Día del Policía de Quintana Roo y se instituye la medalla al mérito policial de Quintana Roo para quedar como sigue. Primero, se declara el cuarto viernes del mes de enero de cada año como el Día del Policía de Quintana Roo. Segundo, se instituye la medalla al mérito policial de Quintana Roo para reconocer la labor de los policías estatales o municipales del Estado de Quintana Roo que hayan destacado dentro de la institución por sus acciones, disciplina, labores institucionales relativas al desempeño de su cargo, funciones y cualquier otra actividad al servicio de la sociedad. Tercero, la entrega de la medalla al mérito policial de Quintana Roo se hará por conducto de la legislatura del Estado y se llevará a cabo el cuarto viernes del mes de enero de cada año en el marco de la conmemoración del Día del Policía de Quintana Roo en sesión solemne que se celebrará en el recinto oficial del Poder Legislativo a la cual asistirán los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado, quienes participarán en la entrega de la misma. Cuarto, el reconocimiento se otorgará por la paridad de género a un elemento del género femenino y a un elemento del género masculino de las policías estatales o municipales del Estado de Quintana Roo que se distinguen dentro de la institución por sus acciones, disciplina, labores institucionales relativas a su desempeño de su cargo, funciones y cualquier otra actividad al servicio de la sociedad. Quinto, para determinar la entrega de la medalla al mérito policial de Quintana Roo se formará un consejo de evaluación el cual estará integrado por, primero, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado quien lo presidirá. Segundo, las y o los integrantes de la Comisión de Segura Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, siendo la o el presidente de la Comisión quien fungirá como secretario del Consejo. Y tercero, la persona titular del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Segura Pública del Estado de Quintana Roo en su calidad de representante de la sociedad. La persona del Poder Ejecutivo podrá nombrar a un representante. Cuando no asista al titular del Poder Ejecutivo del Estado, será el secretario quien presida el Consejo y quien asiste en representación del Ejecutivo fungirá como secretario del Consejo. Sexto, el Consejo de Evaluación emitirá una convocatoria con la antelación necesaria a fin de que cualquier persona física o moral, pública o privada que tenga conocimiento de alguna acción o actividad que pueda considerarse digna del reconocimiento pueda presentar hasta dos propuestas, una del género femenino y otra del género masculino ante el Consejo de Evaluación, aportando los elementos que estime conducentes para sustentar la o las mismas, atendiendo los términos del artículo segundo y cuarto de este decreto. El Consejo de Evaluación deberá presentar a la consideración del Pleno de la Legislatura del Estado dos ternas, una de mujeres y una de hombres, las cuales conformarán de las propuestas presentadas previa evaluación de las mismas. Séptimo, el procedimiento para la selección de las dos ternas que serán presentadas al Pleno de la Legislatura del Estado se regularán conforme a lo dispuesto en este decreto, el reglamento del Consejo de Evaluación y la convocatoria expedida por el propio Consejo. Los casos no previstos conforme al párrafo anterior serán resueltos por el Consejo de Evaluación y su decisión será inapelable. Octavo, en caso de que el Consejo de Evaluación determine que alguna o algunas de las personas propuestas no cumplen con las bases establecidas en la convocatoria o, en su caso, no haya la cantidad de propuestas que integren las dos ternas, declarará de cierto el proceso para este año, considerándose las propuestas presentadas que resulten viables previa evaluación para la conformación de la terna del año siguiente. Noveno, la medalla al mérito policial de Quintana Roo tendrá las siguientes características. Será de forma circular con un diámetro de tres centímetros y un grosor de .5 centímetros en oro de 18 quilates, unido a la punta con un listón azul marino con dos bordes dorados en forma de pentágono invertido, cuya base será de tres centímetros, los dos lados laterales tres centímetros, uniéndose al centro por dos lados de dos centímetros de longitud, unión de la cual depende la medalla con un seguro alfiler para abrocharse al uniforme, la cual deberá entregarse por medio de un estuche de piel en color negro en cuyo interior tendrá un recubrimiento en tela de terciopelo en color azul marino sobre el cual descansará la medalla. La medalla tendrá el lado anverso, el lacrado relieve del escudo de armas del estado de Quintana Roo, circundado por la leyenda mérito policial de Quintana Roo, seguido el año correspondiente y al reverso del escudo del estado de Quintana Roo, circundando por la leyenda poder legislativo del estado libre y soberano de Quintana Roo, seguido de la fecha de la entrega. Asimismo, se hará entrega de un broche gafete como insignia de metal con recubrimiento de tela color azul marino con bordes color dorado, con medidas de tres centímetros de largo por un centímetro de alto, que sustituirá la medalla al mérito policial de Quintana Roo, el cual deberá aportar el elemento policial acreedor cuando vista el uniforme pie-tierra, ubicando el broche gafete en la parte superior de la bolsa izquierda de la camisola, debiendo ser siempre la primera insignia que porte en su uniforme en razón de tratar su reconocimiento de más alto honor para un elemento policial en el estado de Quintana Roo. Transitorios. Primero, el presente decreto de entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, el Consejo de Evaluación deberá estar constituido dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrega en vigor del presente decreto y dentro de los 30 días hábiles posteriores a su instalación deberá expedir su propio reglamento, en el que establecerá el procedimiento de evaluación que regulará la entrega del reconocimiento correspondiente al año 2022 y posteriores. Tercero, la primera entrega de la medalla al mérito policial de Quintana Roo se llevará a cabo en el año 2022. Cuarto, la Comisión de Segura Pública y Protección Civil de la Legislatura por Conducto de la Presidencia gestionará los recursos necesarios para la entrega de la medalla al mérito policial de Quintana Roo del año correspondiente en el ejercicio fiscal previo al año de entrega. Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, designado recinto oficial distinto a la honorable decimosexta legislatura en la ciudad de Chetumal, capital del Estado libre y soberano de Quintana Roo, a los 19 días del mes de diciembre del año 2020. Diputado presidente, ciudadano Luis Fernando Chávez Cepeda. Diputado secretario, profesor Hernán Villatoro Barros. Es cuanto, diputada presidenta.